Hoy jueves 25 de febrero y ante el juzgado de garantía de Panguipuí se ha presentado querella criminal en contra de Francisco Javier Jarpa Jarpa, Cristian Larena Cisterna, Carlos Aguayo y todos aquellos quienes resulten responsables por los hechos acontecidos el 16 de febrero en la comunidad de Riñigüe, a las orillas del lago Riñigüe, donde falleció Emilia Herrera Obrecht. A representación de su madre, hemos presentado querella criminal para hacernos parte en la investigación y de esta manera encontrar los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este asesinato ocurrido en Wallmap. ¡Gracias!